Escucha ahí, escúchalo En la cabeza suena parte de Pablo y el parte de los La rueda gira, corremos por la vida No quieren que vean lo que hay delante Quieren ignorante esos bots matemáticos De solución digital, salud mental Quiero el espejo negro, de bellito Sigo siendo real sobre este plano Creo la magia, tú no puedes mastica Química, cosmética y sal Constita tu gobierno mundial Así que hazlo, tienes felicidad Solo con que sea hazlo, pensar va a querer Hazlo, hay una aplicación Que lo hará por ti, sin dudarlo Desde el ángel y disfrutarlo Me subo al Asterol de N con un par de acólitos Si un sistema no funciona Para la gente como yo Cache y son de 38 algo crónico Espionaje electrónico en línea Intentando virus del congático Yo vinea, no subestigen mis 48 casos Apuesta por mi niño, por libro viejo Por humano inteligente, consciente y perfecto Por el tú a tú, sin máquinas de por medio Ni terceros detrás Los progresos son control social Tienes tratado de igualdad La maldad es masofísica Loro lenguaje en el mensaje Deportado de sus par Quieren ganar papetos con etos Quietos, no es un carácter Quietos, sin inquietud Un fallo en tu código gris Un sebo en tus microchips de control En cualquier latitud Lentitud es loco Quédate las prisas tú En silencio por el bosque Quédate las prisas tú Quédate las prisas tú Quédate las prisas tú Quédate las prisas tú Concedido De dónde vienes es cómo actúas Cómo culturas en el espacio-tiempo Vocalizamente, cuerpo y alma A mantener de despierto Entrenan conocimientos Frente a la invasión En el terro de hibernación Manipulación de sentimientos Relación a su explosión Banderas falsas, desinformación Táser y dron Contra libertad, expresión Incentros y electrodomésticos Inspiran tu día a día involución Radiación cuando sueñas en tu habitación Veneno en la comida controlado por la misma corporación Que controla medicina y planquilla conexión Aspiran a cuarto propio bombista No escapar de este pabellón psiquiátrico sin dejar pistas Estamos en guerra, no fiestas, es complicado Si no tienes un castillo y vives aquí al lado ¿Dónde estás? Libre tránsito de capital, no de personas Es lo que había detrás de esos lobos En cada línea me fumo como loba Red, evolución, otra doctrina del sol Y geometría sagrada en superestructura en ciclón Sueño, no duermo en espacios muertos vivos Busco el núcleo de Dios Y a la lucidante a la mente robó con superábalos Siempre en un policía se anima Se necesitan cuerpos sabios de Filosofía tiene ese ciega experiencia Babilonia para bien Impacios aquí ¡Opa ahí! ¡Opa ahí! ¡Opa ahí! ¡Opa ahí! Opas, 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 Opas.